El exilio es un pozo oscuro y profundo donde uno se va sumergiendo y en muchos casos se pierde el proyecto de vida. No es fácil vivir fuera de Colombia, no es fácil vivir fuera de tu tierra. Mi salida de Colombia se remonta al año 1999 cubriendo el conflicto armado para el periódico El Tiempo como corresponsal en Montería con un ambiente bastante difícil, los paramilitares por un lado, la fuerza pública tratando de enfrentar a los paramilitares y a la guerrilla pero al mismo tiempo con algunas alianzas extrañas entre militares y autodefensas y como telón de fondo la hidroeléctrica de Urrá que trajo muchas dificultades también por el impacto ambiental y por los líderes en Veracatillos que fueron asesinados por oponerse al proyecto. En ese orden de ideas, cubriendo el conflicto para el periódico, hubo unos puentos combates en el área de Nudo de Paramillo donde el hecho de cubrir e informar de una manera clara lo que había sucedido que no era la misma información que había dado a conocer públicamente la brigada en Montería me trajo problemas, me trajo problemas con algunos miembros del ejército fui amenazado de una manera sutil primero y luego de una manera directa y luego fui amenazado por miembros de las autodefensas unidas de Colombia amenazas telefónicas, amenazas directas luego por gente armada tuve que salir del país y después de un proceso, de un peregrinar por diferentes partes de Colombia huyéndole a las amenazas, fui reinstalado por el periódico primero en Bogotá y luego en Bucaramanga y en Bucaramanga luego de un estudio de seguridad que me hizo el DAS fui amenazado, golpeado y esto nos obligó a salir del país en el año 99 a finales, en diciembre, hacia Perú en Perú llego en medio de un ambiente difícil están en el poder Fujimori, Vladimiro Montesinos y recibo amenazas en Perú también, amenazas telefónicas se me asigna protección policial en Perú y esto me obliga a buscar otro país y ese otro país fue España me voy a España como asilado político vivo durante un año casi en España luego de algunos arreglos con el periódico decido regresar a Bogotá y trabajo en el periódico de nuevo en la sección nocturna de Nación y estando trabajando con el periódico bastante contento con lo que estaba haciendo vuelvo a recibir amenazas en ese tiempo también otro grupo de periodistas recibió amenazas y ante la presión y el hostigamiento tomo la opción de renunciar al contrato laboral con el tiempo me quedo ya sin contrato laboral aprovecho una beca que tengo con el Centro Internacional de Periodistas y me voy a Washington DC de regreso de ese curso hacia Colombia paso por Argentina y Santa Cruz de la Sierra Bolivia para dictar algunas charlas regreso y me encuentro nuevamente con amenazas en el país lo que me obliga a salir a Costa Rica en Costa Rica ya es mi tercera salida trabajo en el periódico La Nación durante un tiempo y luego regreso a trabajar con la Universidad La Sabana en Bogotá trabajando con la Universidad La Sabana en Bogotá recibo amenazas de nuevo telefónicas por parte de personas armadas que se acercan a mí y luego salgo a Perú otra vez con el apoyo de la Fundación para la Libertad de Prensa con el apoyo del Ministerio del Interior llegamos a Perú y en Perú encontramos que es un periodo de transición que no hay una solución definitiva y trabajando allí con el Instituto Prensa y Sociedad con el que ya había trabajado como corresponsal en Colombia para documentar los casos de libertad de prensa y libertad de expresión aplicamos con el apoyo de algunas organizaciones y me vengo a Canadá llego a Canadá y me doy cuenta entonces lo que significa vivir en el exilio no es fácil vivir en el exilio tienes que enfrentar muchos gigantes tienes que enfrentar tus propios temores, tus propios miedos te das cuenta que no puedes ejercer la profesión que traes de tu país o no como quisieras y eso significó que tuve que dejar el periodismo también fue como que me arrancaron algo del corazón pero bueno, hubo que comenzar una nueva vida enfrentando el idioma enfrentando otra barrera que era la cultura y enfrentando el hecho de tener que armarnos de valor para hacer cualquier tipo de trabajo u oficio que nos permitiera sobrevivir en este país así que barrer, limpiar oficinas, trabajar en una granja agrícola manejando tractores, ordeñando vacas fue parte del proceso para que hoy podamos hacer otras cosas lejos de Colombia nos embarga la nostalgia nos embarga el deseo de regresar algunas veces cuando vemos a la familia pero al mismo tiempo cuando me preguntan si deseo regresar ahora que están en las condiciones de pronto se están dando las condiciones para regresar yo digo que sí y no digo que sí porque de verdad nos gustaría regresar estar con la familia nuevamente pero digo que no porque hay una oportunidad que Dios nos ha dado en este lugar una oportunidad y es la conformación de un grupo que se llama Zona Cero que nos ha permitido trabajar con inmigrantes de más de 11 países, apoyarlos, acompañarlos en el proceso durante su llegada a este país y al mismo tiempo poder ejercer el periodismo de una manera no tan de tiempo completo como me gustaría pero sí escribiendo en un periódico hispano animando y exhortando a otros y también escribiendo a través de las redes sociales así que nos gustaría regresar a Colombia y así pero no en este tiempo tal vez no es el tiempo propicio no es fácil vivir fuera del país no es fácil pero es posible no es fácil no es fácil queremos la información abb bueno nosotros Gracias por ver el video.